My world isn't free without you, baby My world isn't free without you Hoy voy al parque con el chungo a escribir unas líneas frescas Pa' compartir con Bandy Park, Davey y yo en la orquesta Mi cara seria seria anónima a una puta fiesta Ni un freestyle, solo escritura estricta, flow despierta Resta capacidad aquel que pisa piezas Quita mis pegatinas y dedícate ya a la limpieza Mira mi año como empieza Compongo con la esencia de mi parte la actitud de un tanque En tal libreta, dime que criticas, te diré de lo que pecas Yo soy el primero que se enfrenta a un toy cuando le reta La inspiración pasa rápida como un cometa Y si eres un error, permíteme que te cometas Quienes tropetan, yo no busco más poetas Los que relucen en papel y no en las discotecas Más de diez años de maquetas El fucking universo está a la espera Ellos escribiendo lentamente letras Es el cuarteto Lestal que te mata Aquí se suda la cancha Tenemos un sueño y ese es el rap Tenemos un plan Aplicamos las palabras a una forma de pensar Y la mentalidad es alta Dic tac, no para de girar el tiempo que se va y no vuelve Baby, solo hay un tren y es la vida Fumando sativa con mis colegas Mis letras no son de pega, mira, son heridas Lo que me devuelve cuando doy amor Aún así le doy más calor, más sudor Por ella casqué mi voz Ruina sin dudar, quita más de lo que aporta La música y sus cosas A veces tan odiosas, pero nada de eso importa Ya vivo al filo y mi manera de pensar no va a cambiar Mi destino es hacer rap con estos tres Demostrar que sigo en forma Y el luce el shine por la costa del sol como yo Hay que volar, no soy profe pero imparto la clase No soy narco aunque los polis me preguntan por hash Y fardo, cuando fardo porque puedo fardar Ellos de hablar por hablar En cada línea homie al ras levanto Pillo el ritmo y me lo monto así Que píllalo en cada línea el parque es ácido Como Jim Tony en copas grandes Sin ritmo es calle al micro Del parque por el búnker el equipo La mesa llena litro de un tachón quemó tus hip hop Este te lo comes que te veo bien canijo No me explico como tiene el público Si no tienen funk Yo rimo limpio empleo mi ser Con este vicio obsesivo escribo mis pasos Me lo trabajo como el pelo al saxo Traza trastos como líneas de Picasso Me la suda si voy flojo en algún cacho Borracho en los directos Vaya repaso te pegan estos perros Va, me creo Superman por el día De capa caída un volcán con fuerza infinita Inmortal Voy sin antifaz Sin cara bonita El compás ¿Quién me da kriptonita? Que quiero acabar con mi vida Me quiero drogar Volar sin saliva Encajar la mandíbula Encontrar la salida Soy de acero pero el cielo es plastilina Y los villanos que conspiran No joden mi calma Ni mi karma Nah me siento Batman Me llaman las noches La tarde que acaba Un beso de adiós Y un mar de sudor en la cama Yaguaja Mi identidad secreta Es una continua resaca Ya basta Me quito Bendito Castigo Que vino contigo Deliro a las tantas Un plato frío De venganza Que cocino Sonrío vacío De gracia Los míos Ingravia My mind and soul I feel like this It's just love between us No more like this One, two, three Four and six Se que te gusta like this Like this One, two, three Four and six Se que te gusta like this Like this One, two, three Four and six Se que te gusta like this Like this One, two, three Four and six Se que te gusta like this One, two, three Four and six